This is me, I'm so royal And you all wanna be brown Ya, I'm jealous And I'mMore But I'm out of the house This is my turn I'm back It's my turn This is my turn This is my turn This is my turn Let's see And gentlemen, my turn And we're out of the house And we're out of the house Now, I'm out of the house This is my turn bastante movido ustedes ni se pueden imaginar cómo ha sido el día hoy sinceramente estoy ya estoy cansada cansadísima 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 que yo no puedo más yo voy a llegar ahora a mi casa y voy a bañarme comer algo rico y ponerme a editar a ver si me relajo un poquitico porque es que de verdad que el día hoy aquí ha sido estresante muy estresante y no solamente estresante ha sido algo cansado algo no sé de verdad que no sé yo vine hoy con toda la energía del mundo toda la positividad del mundo y de verdad que el día me ha comido entera pero entera 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 por dios estoy que ya no digo más no sirva ni para más nada hace un día muy agotador bastante agotador la única buena noticia creo es que pronto vamos a tener internet y voy a poder estar subiendo como que contenido no más con más que más contenido sin el subido nada pero si pronto vamos a tener internet ya en la casa y voy a estar subiendo el contenido como que seguido no entonces nos vamos a ver qué tanto se demoran porque ya llamaron de la compañía de internet llamaron ya a hojito y le dijeron que están trabajando en eso que van a mandar a una persona que es el que se encarga de conectar todo lo que es el cablerío ese para poder poner el internet entonces vamos a ver qué tiempo se demoran qué día específico vienen y toda la cosa entonces nada aunque creo que hoy tú me dijo qué día venían lo que veo estoy media loca y a mí se me pasó pero creo que a ver era el mío no el jueves a para ella él me dijo que el jueves entonces que ponen el internet o sea que viene una persona a hacer el servicio para poner lo que es conectar lo que son todos los cables y que ya la casa pueda tener internet entonces ya a partir del jueves en adelante van a tener contenido hasta por gusto se los prometo se los aseguro y así será que se cumpla mediante dios así que nada caballero los voy a dejar por el momento que el camino es largo y hoy debe haber tremendo tráfico así que nada nos vemos en la casa aquí estoy hirviendo unas papitas con huevitos para hacer una ensalada de papo y huevo y creo que ya esto está sí ya esto está así que para afuera no Gracias por ver el video. 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 Y nada, nos vemos entonces a la tarde. Para ustedes van a ser minisegundos, para mí van a ser ocho horas. Así que nada, nos vemos en ocho horas que para ustedes van a ser ya. Y aquí ando yo, que acabo de llegar, miren el reglo que tengo en toda esta parte de aquí. Y todo eso lo voy a recobrir ahora, porque quiero ponerme a grabar. Sobre todo ahora que me llegó esa caja que estoy, que es de Shein, entonces quiero ponerme a grabar esos videos. Es la primera vez que voy a grabar después de tanto tiempo. ¡Qué felicidad!